Una de las principales tendencias de gestión en los últimos años han sido las metodologías ágiles, que mejoran la productividad y la forma de organizarse de los equipos. Entre esas técnicas está Kanban, que se basa en un tablero que organiza las actividades enfocando a prioridades y a la mejora continua. Este sistema puede aplicarse también en la organización personal de cada uno, y no solamente al equipo. El Kanban consiste en una tabla con varias columnas, en las que planificamos la secuencia en que vamos realizando las tareas. Tiene las siguientes propiedades, que permiten que seamos más productivos y tengamos la sensación de que aprovechamos más el tiempo, manteniéndonos en equilibrio. La primera propiedad con la que cuenta es la visión general que aporta a nuestra actividad. Reduce de esta manera la ansiedad que genera la falta de control. En este aspecto, es complementario a la agenda, que utiliza como referencia el calendario, pero que no permite obtener una visión global de lo pendiente, de lo que está en marcha y de lo realizado. Centrarnos en las tareas es una segunda propiedad, centrarnos en lo más importante en cada momento, sin sobrecargar cada fase de la actividad. Por ello, es recomendable establecer límites en el número de tareas en cada fase, en particular, en el número de actividades que tenemos en marcha. Y en tercer lugar, valora en qué medida conseguimos completar las tareas que emprendemos, pudiendo observar cuántas tareas hemos sido capaces de culminar en un periodo determinado. Las columnas que solemos incluir en nuestro Kanban son, en primer lugar, las tareas futuras que en algún momento pretendemos emprender. Segundo lugar, las tareas más prioritarias. Tercer lugar, para las tareas que tenemos ya en marcha. Cuarto, las tareas para hoy. Y quinto, las tareas completadas. Kanban puede sofisticarse para ayudarnos a organizar nuestras tareas más eficazmente. Por ejemplo, asignando distintos colores en función de si las tareas son del ámbito individual, familiar, del equipo, de desarrollo, de tipo comercial, etc. Bueno, si te está gustando el vídeo, te proponemos que te suscribas y le des un like. Todas las semanas publicamos vídeos de temáticas parecidas a este. También podemos asignar alarmas a las tareas para que nos avisen si no han sido comenzadas o realizadas a partir de cierta fecha. O vincular nuestro Kanban con el de otras personas de nuestro equipo para mantenernos coordinados. Kanban siempre te da opciones de qué nuevas actividades puedes empezar a emprender una vez que has liberado tiempos cuando has completado ya una tarea. Además, experimentará un notable cambio cuando nos enfrentamos a una modificación relevante de nuestras funciones, nuestras prioridades, nuestros objetivos o, en general, nuestra forma de vida. La columna de completado te permite realizar una evaluación del tipo de tareas y volumen de actividades finalizadas de forma objetiva. Asimismo, cuando una tarea se encuentra durante mucho tiempo en una misma columna, sería interesante analizar a qué se debe, para prevenir bloqueos o una planificación incorrecta. Si la actividad está en la columna de futuras, pues bueno, no tiene por qué suponer una distorsión, pero en cualquier caso no viene mal preguntarse si estamos sacrificando algo importante o que nos podría aportar satisfacción completa. Algo similar ocurre en la columna de prioritarias o columna de to-do. Analiza a qué se debe que esa tarea no avance. Puede ser que no sea tan importante, que antes debamos avanzar en otras tareas, que no contemos con los recursos o información necesarios, que simplemente no nos agrade o que pensamos que nos puede generar conflictos. Si esa puede ser porque ha surgido algún inconveniente no previsto. Si el bloqueo surge en la columna de hoy, probablemente se debe a que finalmente no hemos tenido el tiempo necesario. Particularmente, yo actualizo mi Kanban regularmente. Me aporta una óptima sensación de control sobre mi actividad y me permite ir modelando mi dedicación de tiempo en función de las prioridades de cada momento y sin dejar de lado ninguna de las facetas de mi vida. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y que te ayude a mejorar un poco tu forma de organizarte. Ya sabes que todas las semanas publicamos vídeos parecidos a este para que mejores tus competencias personales. Hasta muy pronto.